Un día en el que de nuevo hablamos de golpe al narcotráfico. Más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional se han desplegado desde primeras horas de esta mañana en una operación en Algeciras contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en la que han detenido hasta el momento a cuatro personas. Según fuentes policiales, las actuaciones han tenido como objetivo desmantelar una organización criminal que lleva años operando en la zona para lo que se han practicado tres registros domiciliarios. Los detenidos se encuentran ya en comisaría de Algeciras a la espera de que se lleven a cabo las diligencias para pasar a disposición de la autoridad judicial.